La Muestra de Bominaja a los Defensores de Lima Los objetos que quise exhibir fueron extraídos del campo de batalla de Chorrillos y de Miraflores y pertenecen a estos ciudadanos soldados que estuvieron en las trincheras no se ha querido incidir mucho en las grandes figuras, generales, coroneles, presidentes sino en el ciudadano de a pie que fue a defender su ciudad y es allí que hemos podido encontrar desde el uniforme de uno de estos defensores de la ciudad en donde incluso se puede apreciar todavía la sangre con que brotaron de sus heridas así como otro tipo de cuestiones propias que se profundizan en la trinchera peles, utensilios para alimentarse con cachorras incluso en algunos casos se ha podido apreciar que se traten de soldados de procedencia urbina porque muchos de ellos tenían algunas bolsitas con oquitas de coca que evidentemente masticaban para hacer más llevadera el calor y las inclemencias del tiempo se han encontrado castillos de balas y algunos otros elementos del equipo como por supuesto el arma de reglamento el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico en el que pudo encontrar en el campo de batalla bombas de tipo gris y de tipo white cañones fabricados para la defensa de la ciudad así como elementos personales como por ejemplo un rosario, un detente y medallas religiosas con que los ciudadanos soldados trataban pues de protegerse ya no solamente desde una perspectiva humana sino también religiosa hay también un lamparín de la Cruz Roja una mina incluso utilizada como parte del dispositivo de defensa y también una serie de fotografías que nos hablan de los muchos de las muchas personas que estuvieron presentes en estas batallas los bomberos fueron muy importantes para proteger la ciudad como también para socorrerla muchos de ellos murieron incluso fusilados por intentar socorrer a Chorrillos cuando este fue incendiado aquí podemos encontrar dos sables que pertenecían a los bomberos utilizados también como armamento para la guardia urbana porque ellos fueron los encargados de vigilar el orden y la seguridad de la ciudad cuando todos policías y soldados y ciudadanos salieron a defender las luchas de San Juan y las flores encontrar también cartas elocuentes como la de un bombero que solicita permiso a su comando para marchar al frente de guerra y dejar de prestar servicios a la compañía salvadora en lima número 5 todos los elementos encontrados en la perillera peruana una calciflora, un betún, una lata de conserva, una lata y un plato de metal con el que la tropa pasaba su rancho un patín elocuente pañuelo de un combatiente, dios y la patria y también un parque de armamento y un par de ojotas que hablan acerca de la procedencia andina de muchos de los defensores de Lima con sus respectivos corrales o bolsos para tomar sus utensilios personales y cámaras para recargar la supervivencia uno siente una sensación enorme de encontrar vestigio o un botoncito no siquiera que era el judío de la República Peruana porque uno... es una sensación increíble saber que ese botoncito lo llevó un soldado peruano que estuvo presente aquel día que inclusive dio su vida por la patria un hermano que cayó antes ayer ellos, mañana nosotros Este mes en donde se homenajea la ciudad de Lima no se puede dejar de lado a aquellos hombres que en el momento más saciado de la historia de la ciudad supieron defenderla con valor, con desprendimiento y sacrificio esta muestra es un homenaje a la memoria de estos heroicos ciudadanos combatientes del 13 y 15 de enero de 1881 si no se trata de mantener la Mantegra si no se trata de tener un malo con los razues que en el momento más rapido lo tengo que ir con su visión que estamos viviendo con muchos hombres los homenaje a la piedra y si no se trata de tener un malo con los t ASMR que en el momento más se trata de los razues que sólo repute